La Paz y la Alegría de Jesús y de María Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consisten la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos sigue enseñando a lo largo de esta semana lo que es el poder de la oración, lo que es la intimidad con el Padre bueno, lo que es tratar de perseverar cada día en este diálogo de corazón a corazón, en el que vamos profundizando cada día más con nuestro Padre Dios. En esta misma tónica y enseñanza sobre la oración, Jesús simplemente nos pide primero la confianza. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Tres actitudes o tres momentos de lo que es nuestra necesidad. Primero, aprender a pedir, por supuesto en la oración, pedir a nuestro Padre bueno, pero también aprender a pedir lo que necesitamos. Y es que en muchas ocasiones no nos han enseñado a tomarnos ese tiempo para meditar, ese tiempo para orar, ese tiempo para hacer silencio y preguntarnos ¿Qué es lo que verdaderamente me sucede? ¿Qué es lo que verdaderamente me molesta? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el sentimiento que me produce lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo o lo que me hicieron? Porque recién ahí, cuando podemos entender lo que nos sucede, podemos pedir, pedir lo que necesitamos. Un segundo momento es buscar. Y es que a veces no se trata solamente de saber qué es lo que necesito, sino también de movilizarme y yo mismo tratar de buscar aquello que creo que necesito o que me hace falta. Y es esta otra actitud en la que debemos pedir la sabiduría al Espíritu Santo para poder buscar en el lugar correcto y dar los pasos correctos para poder encontrarlo. Y la tercera actitud tiene que ver con aprender a llamar a la puerta. Es decir, aprender a llegar al lugar donde verdaderamente necesito lo que estoy buscando. Entonces, estamos hablando de tres actitudes que prácticamente a veces lo resumimos con un dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, aprender a orar pidiendo al Señor lo que necesitamos, pidiendo también la sabiduría para entendernos, buscar con nuestras propias actitudes y esfuerzos, pero también aprender a golpear la puerta de los que pueden ayudarnos y de los que verdaderamente conocen más de la situación. Y es que aquí Jesús nos pone esta comparación con el Padre bueno, nos habla del Padre de la Tierra y dice, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre? Y es que aquí en nuestra petición y en nuestra oración debe estar nuestra confianza más que en nosotros mismos, realmente en la sabiduría y en el amor que nuestro Padre Dios nos tiene para entender que Él nos concederá lo que verdaderamente necesitamos y lo que es mejor para nosotros. Por último, realmente es una recomendación de Jesús que tiene que ver en nuestro trato con los demás, o mejor dicho, entender el por qué a veces Dios no nos concede las cosas. Y es que todo lo que nosotros deseemos que los demás hagan por nosotros, debemos hacerlo por ellos. Y en esto Jesús resume la ley y los profetas. Y es que en ocasiones a veces pedimos cosas que pueden hacer daño a otros, o incluso algunas personas piden el daño a otros. Y es lo que Jesús está tratando de enseñarnos y de decirnos. Si bien en la oración puedo pedir lo que sea, por supuesto, Él ya pone de entredicho que sean cosas buenas y sobre todo lo que los demás también necesitan. Señor Jesús, te damos gracias porque tú hoy no solo quieres enseñarnos a orar, sino que quieres también invitarnos a confiar plenamente en el Padre. Señor, hoy queremos pedirte que con tu Espíritu Santo nos concedas esa gracia de comprender que el pedir en la oración no es quedarme quieto esperando a que todo llegue, sino que, Señor, concédenos la sabiduría, la prudencia y la diligencia para saber hacer lo que nos corresponde en el momento indicado, para saber orar, pero también esforzarnos en lo que nosotros debemos hacer. Señor, danos esta gracia y concédenos también la sabiduría y la fortaleza para hacer en todo tu voluntad. Concédenos el amar a nuestros hermanos y concédenos, Señor, también lo que más necesitamos y lo que ellos necesitan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te siga bendiciendo. Te recuerdo que en nuestro canal de YouTube puedes encontrar todas nuestras transmisiones. Espero que puedas seguirnos y nos encomendamos a tus oraciones. Gracias. 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 Gracias.